Bienvenidos a un nuevo reto, ¿y tú qué tanto sabes de Biblia? Solo sé sincero en tus respuestas y en la caja de comentarios, escríbanos cuántas acertaste y cuál fue la pregunta que más te sorprendió. ¿Estás preparado? Pues iniciemos. Tú me sondeas. Primera pregunta. ¿Qué hermano mató a Abel? A. Caín. B. Zed. C. Enos. D. Abraham. Sí, señores. La respuesta es la A. Caín. Segunda pregunta. ¿Quién fue el padre de Isaac? A. Jacob. B. Abraham. C. Moisés. D. David. La respuesta es la B. Abraham. Tercera pregunta. ¿Qué mujer se convirtió en la esposa de Isaac? A. Lea. B. Raquel. C. Rebeca. D. Sara. La respuesta es la C. Rebeca. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham y Sara? A. Ismael. B. Isaac. C. Jacob. D. Esaú. La respuesta es la B. Isaac. Y quinta pregunta. ¿Qué hermanos eran hijos de Isaac? A. José y Benjamín. B. Esaú y Jacob. C. Moisés y Aarón. D. David y Salomón. Pues esta respuesta la leo en la caja de los comentarios y así entre todos podemos discutir su respuesta. Si te gustó este video, sigue las redes sociales del Padre Cristian, dale like para que más personas conozcan de la palabra de Dios, comparte y juega con tus amigos y espera un nuevo reto en ¿Y tú qué tanto sabes de Biblia? Bye, bye.